Bueno, pues por circunstancias de la vida, por mi trabajo, me ha tocado estar en distintos sitios y no llevo ni siquiera un año aquí en esta zona, pero bueno, la verdad que muy fructífero y muy contenta. Sí, sí, desde el minuto uno aquí se me ha recibido como si fuese una más y vamos, encantada con ellos. Tienen una calidad humana en este equipo que es brutal. Bueno, pues porque yo lo veía de pequeña en la tele, en las películas y veía esas patadas voladoras y esos codos y esas rodillas y yo quería hacer eso. No, no tiene nada que ver. Allí es una forma de vida y una religión. Lo que pasa es que la gente está muy equivocada. Se piensa que las personas que participamos en estos deportes somos agresivas o somos gentuza y para nada. Tenemos más respeto y más valores que muchos otros deportes. Lo que pasa es que si no se nos conoce, bueno, pues se nos puede juzgar sin tener conocimiento de ellos. El 2016 fue la primera vez que fui y perdí, quedé segunda. Y bueno, es cambio de todo, pero es un enriquecimiento personal y emocional que es brutal. Entonces, aunque vayas y pierdas, merece la pena intentarlo y vivirlo porque estar allí y vivir con ellos, estar en el campo de entrenamiento, entrenar día a día sus costumbres, eso no tiene precio. Pues muy difícil porque yo sigo en servicio activo, yo hago mi servicio normal como todos los compañeros. Yo no estoy exenta por ser deportista de élite, yo no estoy exenta de mis patrullas y de cumplir con mis horas semanales. Entonces, en mi tiempo libre me tengo que organizar para estudiar y claro, para entrenar, dar cursos, dar clases, pues grabar para la tele, para el cine, entonces, pues muchas veces sin dormir. Que al final eso es negativo para mí, porque necesito dormir para recuperar, pero tienes que sacar el tipo de algún sitio y cuando te surgen proyectos así los tienes que coger, no puedes dejarlos. Yo para mí, con ser campeona de mi casa ya es suficiente, lo demás son competiciones pues que se van peleando, se van ganando, perdiendo, de todo se aprende, de hecho aprendo más de lo que pierdo que de lo que gano y ya está, es un reto más. Un reto se hace, se vea y se va casi, se sigue aprendiendo, porque todos los días aprendo cosas nuevas, no dejo de aprender cada día que me levanto. Pues con naturalidad, o sea, he perdido igual que podía ganar y ¿qué he hecho mal? Pues vamos a rectificar y aprender. Y así es, junto con Antonio del Ponce Team vamos a dar un curso de defensa personal para mujeres, técnicas básicas, porque un día es muy difícil enseñarles todo lo que quisiéramos, pero por lo menos que tengan herramientas que ellas puedan usar en su día a día. Las enseñamos a defenderse. Ahora, si hacen daño por el camino, eso ya, que no lo intenten. he querido. Uno.